A ver, canta Rodríguito hermoso. ¡A la, a la, a la! ¡Me pegó, Rodríguez! ¿Quién te pegó, Rodrigo? ¿Quién te pegó? ¡Rodríguito, toca lavar! ¡Míralo, a la! ¡Rosa, salvaje! ¡Aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡A la, a la, a la, a la! ¡Aleluya! ¡Cantemos al Señor! ¡Ay, qué bonito canta el Rodriguito hermoso! ¡A la, a la, a la, a la, a la! ¡No hay más de Rodrigo! ¡No hay más de Dios! ¡Ay, qué hermoso, cocinera hermosa! ¡Qué bonito canta el Rodriguito hermoso! ¡Cantense a Lenorito! ¡Toca la marcha! ¡Aleluya! ¡Canta! ¡Lorito toca la marcha! ¡Aleluya! ¡Cantemos! ¡Al Señor! ¡Al Señor! ¡Qué guapo el Rodrigo! ¡Qué guapo! ¡Hola, Rodrigo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Cantemos al Señor! A ver, canta esa de... ¡Pero por qué! ¡Canta esa! ¡Pero por qué! ¡Canta esa, Rodrigo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Cantemos! ¡Cantemos!